Bueno, Zacarías pidió la volada, está algo lejos, aproximadamente unos 7 metros del área mayor, pero el brasileño parece que se tiene fe, buscará la apertura, estudiante que salió con el pie de acelerador para tratar de abrir el marcador. La Valleja en los últimos dos partidos le anotaron en ambos, en uno, tres goles en el primer tiempo, en el otro dos. La Valleja como que le cuesta aceitarse, el conjunto militar hoy ha entrado dormido nuevamente, acá tiene un tiro libre, estudiante va a llegar el brasileño, Zacarías llegó, ¡tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de estudiante Zacarías, el brasileño! Le pegó el quinado abajo, contra el caño derecho del portero Marco González, que fue hasta ahí, pero no pudo llegar el brasileño, que no estuvo el pasado fin de semana por lesión, vuelve, y le sigue dando goles al conjunto galeno, dicen que está rellenito, rellenito de calidades, el brasileño la incrustó abajo, contra el caño derecho y a los tres minutos de juego, decreta la apertura del score a la Valleja, siempre le anotan en el primer tiempo y esta tarde no es la excepción, Zacarías de tiro libre, pone arriba en el marcador al galeno, a los estudiantes ante el militar por 1-0. Y era más, había empezado siendo mayor el equipo de estudiantes sin sacar el pie del acelerador de vestuario, un golazo, con gran jerarquía, con gran antología, le pegó Zacarías al primer palo, aprovechó la mala posición del cepillo Marco González, aprovechó que la cancha está rápida para mandarla de sobrepique y el primer palo inatajable, gana estudiantes y gana bien 1-0 aquí en el Coyenola. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, me escucha más de mí. Bueno, está acelera y acelera, estudiantes en ataque. Acelera en un auto y otro automóvil con la representación en Tancuarembó de Federico Silva. Bueno, la pelota está allí, justamente en el campo del equipo militar, la tiene Iván Silva, jugó para Zacarías, encortada para Fabina, va habilitado y cerleña, lo tiene Fabina, ahora está el segundo, Olivera, gol, gol de estudiantes, el cuquista, el cuquista Heitor Olivera, que hoy está actuando como titular y lo aprovecha para poder anotar este gol, la metieron encortada en una suelta neutral, estaba distraído el fondo de la valleja y le quedó para Fabina, que allí eludió al arquero y se la dio para que Olivera, con el arco libre, la empujara suavecita en la base del velódromo para ampliar en el marcador, para que aumente el equipo de la calle Rivera, lo 24 de este primer tiempo, el cuquita. Heitor Olivera, el autor de la conquista, estudiantes 2, la valleja 0. Debe ser la tercera o cuarta vez que lo digo en el trámite del partido, desatención total por parte de la defensa de la valleja y viveza, viveza, rapidez e inteligencia por parte de estudiantes, aprovechando muy bien la suelta neutral y muy buena combinación entre Zacarías, Favila y el cuquita Olivera para poner el segundo de estudiantes y darle comodidad a la media y media aquí en el estadio, Goyenolás. Zorrilla, más fútbol para más gente. Bueno, está jugando mejor el equipo bohemio, pero cuando tiene la pelota el equipo de Huracán, la hace final en la mitad de la cancha, pero con peligro lleva el equipo de la calle Olivera. Perfecto, sigue en 0 a 0 entonces ahí en Paisanduna, un rato vuelvo contigo, gracias Poncha, que ataca estudiantes, Zacarías lo pone a correr el cuquita Olivera. Bueno, se viene el tercero, al medio para Favila, está gritado, prese y grite el ocio del Galenol. Gol, Gol, Gol de estudiantes, apareció allí para decretar el tercer tanto, el futbolista Favila, la chumbera, la chumbera, terrible triangulación entre la media y media, lo pusieron a correr al cuquita Olivera por parte de Zacarías, y Olivera metió el centro de la muerte, para que la chumbera Favila viera instado en la misma línea de la pelota. Allí la incrustara abajo, contra el caño derecho del portero Marco González, estudiantes de contragolpe, lastima y lastima cuando acelera en ataque, brillante, la triangulación entre Zacarías, Olivera y Favila, que la mandó a guardar la chumbera. En esta tarde chubiosa trajo los chumbos, a los 29 de este primer tiempo, estudiantes, anota el tercero, estudiantes, 3, la Valleja, 0. Y se puede venir el cuarto, ¿eh? Bueno, jugaron para Zacarías, lo tiene, está ahí afuera del campo, la pinchó Zacarías en el mano a mano y se lo perdió. Terminá el comentario, el tercer gol que fue de Favila, Coyo. Perfecto, Álvaro, se repite la fórmula, no cambia el producto de Zacarías para el Cuquita. El Cuquita, en una muy buena esplenteada, en una muy buena escapada por la punta, le devolvió el gesto a la chumbera Favila, que simplemente tuvo que empujarla. Venía solito por el medio, totalmente vencido. Quedó el cepillo de Marco González, ahora no llueve agua, ahora llueven los goles y lo empieza de a poquito a liquidar el equipo de Estudiantes. Zorrilla, más fútbol para más gente. ¡Ay, que ataca Estudiantes, juega Boliviera para Iván Suba! Y el remate del Popular V, que allí lo termina tapando con una mano en forma espectacular. Es Marcos González, que con una mano la mandó al córner, buscó de larga distancia el Popular V, que cuyó. Fue un manotazo salvador del cepillo de Marcos González. Bueno, y corre para Estudiantes, que tomó el toco de los Santos, jugó para Zacarías, que se va a un hombre, metió al centro, ¡olivera! ¡Está gol! Gol de Estudiantes, Marcos Olivera. El hombre, San Gregorio de Polanco, anota el cuarto. Da una brillante jugada de Zacarías, que era una baldosa. Se fue de un chaguer y metió un centro matemático para que apareciera por el segundo palo Marcos Olivera. Estudiantes, juega a placer. La defensa de la Valleja no puede. Con el ataque galeno, Marcos Olivera. El hombre, San Gregorio, anota su primer gol con la casaca de la media y media. Como si estuviera en la playa, en la península dorada. Marcos Olivera saltó y anotó el cuarto a los 36 de este primer tiempo. Gana Estudiantes, Estudiantes, 4. La Valleja 0. Ahora sí podemos decir que el partido está liquidado. Golazo, ¿eh? Golazo, no solo por la jugada, sino por la forma en la que cabecea Marcos Olivera. Gran gesto técnico. Saltó solito, ¿eh? Solito. Saltó para decretar el cuarto. Y la verdad se está convirtiendo, para mí, en una de las figuras junto a Fabila, Olivera, el Cuquita, Héctor Olivera. Y, por supuesto, Zacarías. Zorrilla, mazo fútbol para más gente. Bueno, realmente, no, Estudiantes, 4 a 0 ante la Valleja por la Copa de Clubes B. Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí. Y ataca Estudiantes otra vez. Iván Silva jugó para Zacarías. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol de la media y media! ¡Gol de Estudiantes! El brasileño Zacarías nuevamente. La hicieron notable allá por derecha. Se la dio Fabila y Zacarías la incrustó abajo. Contra el caño izquierdo, el portero Marcos González había tenido dos más estudiantes para cantar la lotería y no había podido. Y la tercera fue la vencida. El fondo de la Valleja da espacios enormes y lo aprovecha en este primer tiempo el equipo galeno. No se le puede dejar esas franquicias al brasileño Zacarías, que su nombre de jerarquía se la dio. Así Oliveras y definió Zacarías para anotar el quinto. Gana, Agusta y golea. La media y media que supera por 5 a 0 a la Valleja. Zacarías, el brasileño y el autor del tanto. Que participó en absolutamente todos los goles. 100% de eficacia, de efectividad para el hombre de la frontera que termina decretando el segundo la cuenta personal. Pero, pero participó en todos los goles. Gana, juega, golea cómodamente el equipo de Estudiantes y en cualquier momento puede estar a caer la media docena. Zorrilla, mazo fútbol para más gente. Federico Silva. Bueno, tomaron el saque de banda, jugaron para Zacarías este con Marco Oliveira que la tiene en línea a media del campo. El juego entrega para el brasileño Zacarías, Zacarías lo pone a correr al toco los saltos que remete por izquierda. Jugó al medio para Fabián, está el sexto. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes, la chumbera! La chumbera, Erwin Fabián, nota el sexto a los cuatro de este segundo tiempo, se lo decíamos. El equipo de la media y media no sacaba el pie al asedador, Zacarías sigue desnivelando, sigue lastimando notoriamente. Al fondo el equipo de la vallega, acá metió un centro atrás, bárbaro, para la chumbera Fabián que castigó de zurda y la incrustó abajo. Contra el caño izquierdo, el portero Marco González que la llegó a tocar, pero no pudo evitar un nuevo tanto galero. Gana, gusta y golea Estudiantes que a esta hora está quedando como líder del grupo Estudiantes. ¡Seis! La valleja a cero, otra vez Darwin Fabián, anota en la tarde lluviosa del Goyerola. Y no cayó el sexto en el primer tiempo porque el árbitro simplemente adicionó tres minutos, si no llegaba antes del descanso. Nuevamente, esta sociedad, esta especie de binomo entre Zacarías y Darwin Fabián, se decreta el sexto. Ya está, Estudiantes está ganando, caminando aquí en esta tarde del Goyerola. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, me escucha más de mí. Bueno, acá jugaron para el toco de Los Santos, tiró el de Estudiantes. El toco la incrustó abajo contra el caño izquierdo de Marco González. Este es el pase de la cobra granada, apareció el toco de Los Santos para anotar el séptimo. Estudiantes que lo ha superado notoriamente esta tarde la valleja. Convierte el séptimo gol, el primero de la cosecha personal del toco Jonathan de Los Santos a los treinta y dos. De este segundo tiempo, Estudiantes, siete, la valleja a cero. Y la verdad que es una muy buena jugada, gran individual de la cobra granada que incluso evitó un planchazo, que si lo agarraban podía terminar lesionado feo el jugador de Estudiantes solito. El toco Jonathan de Los Santos remata cruzado de zurda para poner el siete a cero, los siete de la suerte de Estudiantes esta tarde. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, me escucha más de mí.